¡Halo! ¿Cómo estás? ¡Woo! ¿Me asustaste? ¿Sí? ¿Querés que vayamos al parque? ¿Dónde? Vení, ponete acá así te ve. ¿Vamos al parque? ¿Dónde vamos entonces? Al parque. Bueno, vamos. Vamos a agarrar una campera y un gorrito. Para mí no. Una campera y un gorrito. Para mí no. Sí, porque hace mucho frío, dijera. ¿Por qué mucho? Porque hace mucho frío. ¿Por qué? Por demás hay. ¿Qué? Y nos vamos. ¿Vamos? Vamos, salí. Vamos a ver para qué. ¿Y por qué los otros de canalla? Ahora vienen. Sí, papi. ¿Viste qué pasa? Mucha gente pasa en rojo. Ya se la loca la gente. Sí. ¡Ay, yo también necesito! Pero hay que ir para allá, para el parque. Tienes para acá, Dana, ¿eh? ¡Ay, pie! ¡Eso! Yo empiezo las puertas. ¡Ey, loco! ¡Ah! 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 ¡Ay! Siempre vale la pena por mí! Sí, por supuesto, siempre la prioridad había sido el fútbol, muy enfocado en todo lo que era, pero bueno, después de este año tan duro fue para todo el mundo, pero sobre todo para mí, en lo que va del 2020 he visto a seis semanas, solamente a mi hijo, es algo muy difícil de llevar, en la distancia, solo en Frankfurt, si bien tengo muchos amigos, pero no es lo mismo mi hijo o mis padres, que lo he visto muy poco durante este tiempo, así que, sí, preferí enfocarme más en la familia, también tengo una edad que ya estaría bien ir terminando la carrera, terminar en un nivel alto, no me gusta terminar en un nivel bajo, no jugar y terminar la carrera, así que creo que es la decisión correcta que he tomado. ¿Cuál es la energía? Esa energía de ir para todos lados, esa cara de personajes que tiene, pero sí, esa energía de jugar, de estar siempre corriendo, cuando lo ves, cuando lo ves, es muy rápido, también el movimiento es muy rápido, no muy coordinado como el padre, pero muy rápido. ¿Se llama a la cuba de papá? Sí, sí. Agarrate fuerte, eh. Bien fuerte, eh. Muy fuerte. No, Alfonso, loco, vení, ¿quién está acá? Decile. Alfonso, hablá con la tía. Decile hola. Hola, Juli. ¿Qué haces, mi hermano? ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Bien. ¿No estás jugando con papá? Almargo. Bueno, dame que te lo pongo más grande. Esperá, mi amor, que no te ve nadie, porque me estaban haciendo una nota y quería hablarme un ratito. Vení. ¿Qué haces con OK? David, tú ya la plana de tu clubes estaba en Independiente, está en la tarjeta de la profesionalización. Ya. Ahora todo está ha salido al changé. ¿Cómo va a ver tu plana de Argentina? Por todo lo que pasó del corona, decidí terminar mi carrera profesional acá en Frankfurt. Creo que es la estación donde mejor me fue, donde más disfruté del fútbol, de la ciudad, de la gente. Y bueno, quiero regresar ya a jugar a mi pueblo, donde crecí, donde me empezó a gustar el fútbol y jugar en Huracán de Chabás. Que es una liga amateur, sería una novena división, novena es una división aquí de Alemania. Pero bueno, como nunca pude jugar en primera división en esa liga porque me fui muy jovencito a Buenos Aires. Quiero regresar y cumplir el sueño con 35 años de jugar en primera división. Es wird wahrscheinlich, como se va a ser, un último jugador de Chalco en el último jugador de Chalco en el último jugador de Chalco en el último jugador de Panamá. Sí, la verdad que ya cuando pasó todo, porque yo tenía pensado mi último jugador contra Padamón en la temporada, anterior, tenía ticket comprado para venir, iban a venir todos mis amigos, mi familia, iban a venir a ver el último partido mío con gente, despedirme. Y ya tener que haber cambiado todos esos planes por el Corona me puso, no triste, pero sí una sensación rara. Y bueno, yo sabía que esperaba, tenía un poco la ilusión de que estén los fans en el estadio contra Chalco, pero bueno, como está realmente la situación en el mundo, lo entiendo. Y bueno, vendré, como dije, en mayo, y si hay gente, me despediré de ellos, sino vendré cuando realmente el estadio esté nuevamente lleno a despedirme de toda la gente que se merece mi respeto. El orgullo más grande fue levantar la Copa. La Copa en Berlín es un momento que nunca se me va a borrar de mi cabeza. Lo que fue representar a toda la familia de la Entra Frankfurt en Berlín levantando la Copa junto a las Mayer, fue un momento único. Y también después me llena mucho de orgullo cada vez que jugábamos de local en la Europa League, nuestros fans, ese despliegue que te hacía sentir realmente orgulloso. Yo le mostraba a todos mis amigos los videos, gente que miraba los partidos y decía que era increíble. Y eso es realmente un orgullo. Pertenecer a este equipo y con esta gente, realmente tener unos buenos años como los que hemos tenido al final, eso me llena realmente de orgullo. Chelsea. Chelsea, Chelsea. Tampoco. Tampoco. Pensábamos que podíamos. Teníamos la llave para llegar a una final y después nos acabó en el quinto. Es muy amargo. Tampoco. 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 Y al final de la carrera, eso es mi carrera muy rápido. ¿Cómo se mira el Eintracht de David Abram de la Eintracht? ¿Morgens en el café y en el abend con un bier en la mano? En Argentina es bastante tarde. Es es 10.30pm, ahora en el summer es 11.30pm. El solito Argentina, el winter es aquí. Y me voy a ver el fruto, el fruto, el fruto. Jeden samtagos, mi compañero, mis amigos. Y espero que haya mucho el resultado que nosotros tenemos. Pero yo espero que haya más de Eintracht Frankfurt. Perfecto, super. Bitteschön. Alfonso, vamos. El gorrito, loco, que te quedan tan lindos. ¡Chau! 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 ¡Chau!